Bueno, vamos a empezar con este pequeño chisme. No vamos a hablar de las personas en concreto. Diremos que vamos a hablar de un personaje conocido porque su esposa, prima hermanita, mujer es cristiana y de esta señora preciosa de blusa negra, ella, la que tiene un tirante grueso de la blusa. Entonces resulta que ella tiene un amigo al que le pondremos Don Perro, porque así lo bautizó su señora esposa. Pues resulta que ella tenía contacto con Don Perro y como Don Perro acostumbra ir a los bailes con su hijo, que también es muy bien portadito, muy caballeroso, muy buen muchacho, que no se le niega a ninguna señorita que quiera bailar con él. Y pues bueno, fue al baile de los players. Recuerdan que en ese baile sucedió algo que muchos dicen que sí sucedió y otros dicen que no sucedió, como el caballero que está ahí entre esos dos hombres, el de camisa gris ese que dice amor y paz, dice que no bailó, pero sí hubo un segmento del video de su tío que está censurado y en el que podemos ver que él sí bailó. Pero bueno, no estamos hablando de él, hablamos del caballero de azul que se acaba de ir, de Don Perro. Entonces, chéquenle bien, ahí al fondo aparece Don Perro con su amiga, con la señora de negro, eso. Ahí van bien abrazados, bueno, él la lleva abrazada con suma confianza, se le ve. Entonces, resulta que ellos dos bailaron, está saludando el tío. Ellos bailaron y siguieron teniendo contacto. Don Perro tuvo problema con Doña Cristiana. Cuando todo salió a la luz, cuando las imágenes, que no solamente en mis canales se vieron, sino que en otros canales. Donde está ahí Don Perro, miren, costando la vida. Bien abrazado de la cintura de la señora. Bueno, pues resulta que Don Perro en otro video de su primo, dijo que no iba a dejar de bailar, que a él no le importaba. Pero miren, muy salsa, que él no iba a dejar de bailar, que él se iba a seguir yendo a los bailes, que no le importaba si Doña Cristiana lo dejaba, que él iba a seguir bailando. Y dijo, si ella me quiere dejar, pues que me deje. Ok, todo parece que el señor, pues, se le arrugó, le dio miedito y se puso a bloquear a la señora. Bloqueó a su amiga de la infancia. Y entonces, pues resulta que esta señora, no sé si por arreglar el problema con Don Perro, para que no fracasara su disque matrimonio, pues trató de contactarlo. ¿Cómo ven? Y si quieren pruebas, aquí las tienen. Su nombre es Marisol Orozco. Le pregunta a la persona, que la persona que le proporcionó el número está viendo mi video y tú sabes quién eres. Ella le pregunta, hola, ¿me puedes regalar el número de Don Paco, por favor? Le dijo el sí, permítame. Y le dice ella, gracias. Soy la señora que andaba bailando con él el día player. Y luego le quiere decir, me bloqueó. Lógico, lo escribió mal, pero le dijo que lo bloqueó. La cosa es que quizás el número se le vio, quizás hablaron, quizás se volvieron a ver. Digo quizás, porque pues Doña Cristiana no tiene control de Don Perro. Don Perro, pues, siempre muy salsa diciendo que a él no le importa, que le hace su vida como buen macho. ¿Verdad? Entonces, ese es el Facebook de la señora, Doña Marisol, que bailó con él el día del baile de los players. Y bueno, ahí está la información, ahí están las capturas de pantalla de la conversación que tuvo con la persona que le proporcionó el número de Don Paco. Y ahí está todo. Es, esa la señora, en algunas fotos se parecen, en otras no, pero pues ustedes saben que los filtros se hicieron para usarse. Y si no están de acuerdo conmigo, dígansele a saberlo, que es la que más los usa. En fin, ya les paso la información. Ahí está, ahí se ve más el parecido con la señora que vimos el día del baile. Y bueno, eso es todo el chisme que les tenía. Anexo el número telefónico de ella al final. Claro, con los últimos dígitos censurados. Pero es información 100% real. Y esa persona que le pasó el número sabe que es real. No me va a dejar mentir. Está bonita su amiga de la infancia, Don Perro. Muy bonita. Lo que ahora me pregunto es, ¿y qué opina la doña Cristiana? Saludos familia Benítez. Saludos doña Cristiana. Saludos Vivian, Brigitte. Que te estoy debiendo tu video, mija. Me han pedido el video especial para tu esposo y lo haré. ¿Qué pensará el famoso Benja de que su prometida fue descubierta por su propia familia cuando ya estaba encamada con su propio primo? Y dicho por su tío, ni siquiera es por mí. Pero bueno, que tengan excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!